Lo cierto que la revuelta, amigos, está ya encendida en toda España. Después del ataque desproporcionado de la policía, de la policía chavista de Marlaska, pues hoy miles y miles de personas han llegado a los alrededores de Ferrat y ahora mismo están cortando la gran vía. Vamos a tener imágenes de esto, que se las vamos a mostrar, pero primero quiero mostrarles lo que fue ayer, amigos, es más de 30 ciudades donde miles de patriotas protestaban en las sedes del Partido Socialista. Vamos a verlo. ¡Vamos a la misión! ¡Vamos a la misión! ¡Vamos a la misión! ¡Vamos a la misión! Eso ha sido lo que está asustando a Sánchez. Y ayer, amigos, Pedro Sánchez, ¿qué es lo que quería parar con esa violencia desproporcionada? Pues sobre todo esa declaración institucional del Consejo General de Poder Judicial que decía abiertamente que Sánchez estaba dando un golpe de Estado y que estaba destruyendo el Estado de Derecho. Una declaración del tercer poder contra el sátrapa de la Moncloa. Por eso el delegado del gobierno, ese miserable del delegado del gobierno, lanzó a la policía chavista de Marlaska contra las pobres gentes en un acto vergonzoso. Pero en estos momentos, amigos, la gran vida de Madrid está cortada. Vean como miles de españoles que defienden la unidad nacional y están en contra de la amnistía están ahora mismo cortando la gran vida de Madrid. Adelante. ¡Gracias por ver el video! 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 Lo que prepara... ¡Gracias por ver el video! 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 A Marlaska por los hechos de ayer. El que ha estado hoy también genial ha sido Almeida, el alcalde de Madrid, Chiapó, con esas declaraciones, amigos, defendiendo a la gente y, lógicamente, atacando ese ataque desproporcionado de Marlaska y sus secuaces. Vamos a verlo. Se hace muy bien, la verdad. Yo creo que hay que estar en la calle, hay que estar en las instituciones y hay que hacer frente a un Pedro Sánchez que está dispuesto absolutamente todo con tal de ser presidente del gobierno, incluso al mayor golpe a la democracia que se ha producido. ¿Usted pone esas manifestaciones, bueno, concentraciones, no? ¿No comunicarás a la denuncia del gobierno que está habiendo en la calle Ferraz estos últimos días? Bueno, lo que yo me pregunto es por qué el gobierno le parece bien amnistiar a aquellos que quemaron las calles de Barcelona, que dejaron a policías en invalidez permanente y ahora se tiran las manos a la cabeza porque haya concentraciones. Es que hay algunos que somos partidarios de que se cumpla la ley en todo caso y hay otros que son partidarios de que se cumpla la ley o no se cumpla solo cuando a ellos les conviene. Por tanto, la pregunta no es a aquellos que siempre hemos defendido el cumplimiento de la ley, sino la pregunta es a aquellos que están dispuestos a amnistiar, a los que quemaron Barcelona, a los que dejaron a policías en situación de incapacidad permanente, a los que están acusados de terrorismo en la audiencia nacional. A lo mejor el problema de Esperanza Aguirre es que no quemó contenedores o no tiró piedras. El tema es que no son concentraciones que estén comunicadas a la denuncia del gobierno. ¿No usted lo ve bien? Bueno, el escritor lo tendrá que responder Pedro Sánchez, que cómo es posible que a él le parezca fatal lo que está pasando en esas concentraciones. Yo insisto, la ley siempre hay que cumplirla. A mí no me dirán, no me dirán nunca decir que la ley no hay que cumplirla. Pues ahí lo tenemos amigos, excepcional. O sea, ahora los delincuentes son los que están manifestando para salvar España, para salvar la Constitución y para salvar el Estado de Derecho. Los delincuentes no son los socios de Sánchez y Sánchez que están intentando dar un golpe de Estado y destruir la unidad nacional y el Estado de Derecho.